Música Vale, pues muchas gracias por avisar Enrique, ¿vale? No me he dado cuenta, ahora ya estando seguro de que está todo bien, pues vamos a empezar Y nada, pues le damos cañita, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a ver en este módulo? En este módulo, bueno, aparte de la presentación de que estamos en el curso de César, que ya Hemos hecho el primer módulo entero, que vamos por el... Esta sería la cuarta sección del módulo 2 Y que en este módulo vamos a ver los arrays, ¿vale? ¿Y qué son los arrays? Pues los arrays son listados, en pocas palabras son listados Las matrices César permiten almacenar secuencias de valores en una única estructura de datos En otras palabras, imagine una única variable que puede contener muchos valores Una vez que se tiene una única variable que almacena todos los valores, puede ordenar los valores Invertir su orden, recorrer en book cada valor, inspeccionarlos individualmente Es decir, lo que nos intenta decir ahí es que nosotros podemos almacenar una lista de valores Para luego acceder a ellos, pues imagínate las notas de un alumno Pues notas de matemáticas, de lengua, de lo que sea Pues yo voy poniendo todas las notas que saque de ese alumno Luego puedo iterar por todas las notas de ese alumno haciendo una suma Y dividiendo por el número de elementos que tenga el array Así me saldrá su nota media Que es algo parecido a lo que hacíamos en los primeros ejemplos de cálculos matemáticos Pero ahí lo hacíamos con variables simples No utilizamos arrays para hacer todos esos cálculos, ¿vale? Supongamos que trabajamos en el departamento de seguridad de una empresa Que relaciona a vendedores en línea con anunciantes que trabajan a comisión Nos han pedido que escribamos código en CESAR Que recorra en iteración identificadores de los pedidos entrantes Necesitamos inspeccionar cada identificador de pedido Para identificar los que pueden ser fraudulentos Tenemos que implementar matrices para realizar esta tarea de programación Este módulo creará, inicializará matrices Establecerá y recuperará los valores de los elementos de una matriz Y accederá a cada uno de los elementos mediante su índice Creará una lógica en bucle que le permitirá trabajar con cada elemento de una matriz Vale, pues aquí es lo que los objetivos del aprendizaje es que vamos a ver las matrices Que vamos a ver el elemento for each Que es un elemento muy usado en CESARP Y que los requisitos previos, un poquito para que sepamos de qué hablamos Es los módulos como he visto anteriormente Con lo que nada, le vamos a continuar Ejercicio Introducción a los fundamentos de las matrices Se pueden usar matrices para almacenar varios valores del mismo tipo en una sola variable Los valores almacenados en una matriz generalmente están relacionados Por ejemplo, una lista de nombres de alumnos podrá almacenarse en una matriz de canadena llamada STUDENTS También muy importante esto Cuando instancias una matriz tiene que ser del mismo tipo de datos Tú no puedes, como en Javascript, por ejemplo, meter en un array En el primer elemento un entero En el segundo una cadena En el tercer un booleano En el cuarto un objeto No puedes Si declaras un array de cadenas Todo lo que va a almacenarse en ese array son cadenas Si generas un array de enteros Va a ser enteros No puedes tener diferentes tipos de datos en un array Su trabajo en el departamento de seguridad se centra en encontrar un patrón para los pedidos fraudulentos Quiere que el código revise los pedidos anteriores de los clientes Identifique los marcadores asociados a pedidos fraudulentos Su empresa espera que los marcadores se puedan usar Para identificar posibles pedidos de compras fraudulentos en el futuro antes de que se procesen Como no siempre se sabe de antemano cuántos pedidos hay que revisar No puedes crear variables individuales que contengan cada identificador de pedido Esto hace un poco referencia a lo que vimos en el módulo de operaciones matemáticas Es decir, recordar que nosotros creamos variables Pues por ejemplo, alumno1 y ponemos un valor Alumno2, ese era el nombre de la variable Alumno2, un valor Alumno3, otro valor Alumno4 Claro Esa forma ya os avisé que no era la que realmente se utiliza para hacer todo este tipo de operaciones Y que todo eso se haría con listados o con algún tipo de colección Pues ya ha llegado el momento Vamos a ver cómo podríamos hacer eso de una forma más eficiente Y que realmente es como se hace en una programación más profesional ¿Qué es una matriz? Esto es importante de ver Una matriz es una secuencia de elementos de datos individuales A los que se puede acceder a través de un nombre de variable único Ahora lo vamos a ver en el ejemplo Se usa un índice numérico de base 0 Ahora os lo explico Para acceder a cada elemento de una matriz Como puedes ver, las matrices nos permiten recopilar datos similares Que comparten un propósito o características comunes En una única estructura de datos para facilitar el procesamiento De aquí hay que reseñar cuando dice base 0 ¿A qué se refiere con base 0? Tú en un listado, por ejemplo, de 5 elementos Pues tendrías el elemento 1, el 2, 3, 4 y 5 Pues bien, para acceder al elemento 1 Se utiliza el índice 0 Es decir, se empieza desde 0 a contar Y sé que puede parecer confuso Pero bueno, todo es acostumbrarse Y ahora vamos a ver ejemplos de a qué nos referimos Pero bueno, quedaos con lo del base 0 Declaración de matrices y acceso a elementos de matriz Una matriz es un tipo especial de variable Que puede contener varios valores del mismo tipo de datos Mismo tipo de datos, repito No puedes tener una matriz de diferentes tipos de datos La sintaxis de declaración es ligeramente diferente Porque tiene que especificar tanto el tipo de datos Como el tamaño de la matriz Eso es importante Porque tú cuando declaras una matriz Tienes que decirle de cuántos elementos Cuántos huecos tienes que tener para tu blog Por rellenarlos Imaginemos, si una clase de un colegio Tiene 20 alumnos Pues tú ya directamente instancias, inicializas Ese array para que tenga 20 huecos ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en array hay que hacerlo Luego cuando veamos colecciones más avanzadas Pues yo que sé, las listas O los diccionarios O las tablas hash Ahí ya no hace falta Que tú le digas Cuál es el tamaño del array Sino que tú Lo creas un array Un array, no perdón Una lista, por ejemplo Una colección Y tú vas añadiendo elementos Lo vas cambiando Lo vas eliminando Y no tienes que estar especificando El tamaño que tiene ese array Preparación del entorno de código Bueno, aquí Como en otros Como en otros Módulos Ya sabéis Yo me he creado una carpeta Que se llama lección 2.4 Como este ejemplo ya lo había hecho Pero me han avisado De que no se estaba escuchando el micro Con lo que ya lo tenía hecho Pero no nos preocupemos Lo que no voy a hacer Es volver a crear el proyecto Os creáis una carpeta Como queréis llamarla Os vais a Visual Studio Code Le dais a Open Folder Seleccionáis la carpeta Donde tenéis La carpeta que os habéis creado Y Como hemos hecho siempre Le damos a Espera que lo tenemos aquí Bueno, ya sabéis que Esto también lo tenéis que hacer vosotros Por si queréis el certificado Con lo que os vais aquí A esta parte A este código A este .NET New Console Que lo hemos hecho ya siete veces En lo que va de curso Con lo que no voy a repetirlo Ponéis este Este comando Os creáis Un proyecto de consola Y ahora bien Ahora ya Ahora ya Vamos a ver el ejemplo De declaración de la matriz ¿Cómo se declara una matriz? Importante Tipo de dato Abrir y cerrar corchete Nombre de la variable Y luego obviamente Cuando queremos crear un objeto La palabra reservada New Y aquí Igual que aquí No se le ponía el nombre O sea el número O la capacidad Que tiene que tener ese array Aquí sí ¿Vale? Porque aquí Lo que estamos haciendo Es especificando El que queremos crear un array Entonces Si ponemos el tipo de dato Abrir y cerrar corchete Le estamos diciendo Crea un array Le ponemos un nombre Instanciamos ese array Y aquí sí Hay que ponerle la dimensión Que va a tener ese array Dediques a un minuto De examinar el código Aquí dice Lo que os he explicado aquí ¿Vale? Lo sé porque Antes lo he explicado ¿Vale? Y ahora ¿Cómo se asignan valores A cada elemento Del array ¿Vale? Pues copiamos esto Voy Lo tengo que copiar todo Esto me lo he dejado ¿Vale? Pues aquí ¿Qué hemos hecho? Crear un array De cadena Que tenga una dimensión De tres Y lo que os decía Es que yo por ejemplo Si quiero crear Un array De enteros Pues Es igual a new Int De Por ejemplo 54 ¿Qué he hecho aquí? Crearme Un array En el cual Solo voy a tener Datos enteros ¿Vale? Ya está Si quiero de booleanos Aquí un bool Si quiero de decimales De flow A todo lo que sea Pues el tipo de dato que sea Entre corchetes Y luego Eso sí Cuando le haces el new La dimensión Que va a tener Ese array Si no No va a funcionar ¿Vale? Y aquí ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se accede Para asignar un valor A cada posición Del array? Y aquí ya estamos viendo Lo del base 0 Que hemos visto antes Para acceder A la posición 1 Del array Sería el nombre De la variable Que hemos declarado Entre corchetes La posición del índice Al que queremos acceder Y lo del base 0 Lo que nos dice Es que en un array Se empieza desde 0 No desde 1 Es decir Para acceder A la posición Número 1 Del array Se empieza con el índice Se empieza con el índice 0 Importantísimo ¿Vale? Suele ser un error Que se comete bastante Entonces Para acceder A la posición 1 Del array Pues se pondría El número variable Entre corchetes En la posición Del índice Aquí estaremos accediendo A la posición 1 Del array Y le asignamos Un valor El que sea Queremos asignar Un valor A la posición 2 Del array Pues accedemos Al índice 1 Que queremos acceder A o asignar Un valor Al array A la posición 3 Del array Pues Con el valor 2 ¿Vale? Así Estaremos asignando Los valores A cada posición Del array Y Dedico un momento A asignar el código Esto es lo que os he dicho Y ahora bien Que es más o menos Por donde nos hemos quedado antes Hola ¿Qué tal? Rafa Pues Nada Que me han avisado Que no se me estaba Escuchando el audio Y he tenido que empezar Desde el principio Y llevo otra vez Nada 10 minutos O sea Que no te has Perdido mucho Vale Intento de usar Un índice Que está fuera De los límites De la matriz Pues Aquí Es importante Reseñar Que si intentamos Aquí hemos declarado Un array Que tiene 3 Un array De 3 Dimensión 3 ¿Qué pasaría Si intentamos Acceder Al A la posición 4 Del array Por ejemplo Si Nosotros quisiéramos Decirle Que en la posición Por ejemplo La 3 Perdón Si hemos empezado En base 0 Digamos que en la posición 4 Queremos asignar Este código Que sea diferente ¿Vale? Pues ¿Qué pasa? Que nos va a dar Un error Una excepción De que se ha excedido En el rango ¿Por qué? Porque cuando tú Has instanciado Este array Le has dicho Que tenga Solo 3 huecos O sea Una dimensión De 3 Y tú aquí Estás intentando Acceder A la posición 4 De esa array Es decir No existe Con lo que Vamos a hacer Un torner run Y vemos Este error Que es este Index Out of range Excepción Esto Ya más te lo dice Index Was of size The bounds Of the array Es decir Estás accediendo A una posición De la array Que no está Reservada en memoria Con lo que Excepción Al canto ¿Vale? Y aquí En esta parte Es lo que Nos está explicando Con lo que No voy a Explicarlo Porque es eso ¿Vale? Y por qué lo sé Porque ya lo he explicado Antes Recuperación Del valores De elementos De una matriz ¿Vale? ¿Cómo podemos Recuperar Una vez Que hemos asignado Estos valores Esto lo voy a quitar Porque daría fallo Una vez Que hemos asignado Pongamos estos valores Esto por ejemplo Funciona ¿Vale? Pero Y si yo quiero Pintar este valor Este El segundo ¿Vale? Pues Console.Wetline Voy a poner Second Porque queremos Hacer a segundo Y ¿Cómo se Pinta este valor Al que Al que queremos Acceder? Pues con el Nombre De la variable Que hemos declarado Al instante Array Y el índice Que queremos pintar Si queremos pintar Este valor Sabemos que Tenemos que acceder Al índice Uno Que sería La posición dos ¿Vale? Así Solo con esto Ya se nos pintaría Ese valor Mirad ¿Veis? Second B456 ¿Vale? Si yo aquí Le pusiera Un cero Lo que pintaría Sería lo que hay En la primera Posición del array ¿Vale? Con lo que Le damos aquí Donner run Y pintaría Bueno Second Porque no he cambiado Esto Pero el valor Del código Es el A123 Que es este ¿Vale? Pues Esto es lo que nos dice Aquí ¿Vale? Y obviamente Si pintamos Los tres Así Pues Y salvo Pues pintaría Esto Que es lo que Se le pinta En el En el curso ¿Vale? Aquí accedemos A la primera posición A la segunda Y a la tercera Así Es como se accede A un A un A un Valor Dentro del array Reasignación del valor Ahora pensemos Si nosotros Hemos asignado Cuando hemos creado El array Y le hemos dicho Que con el Índice 0 Que sería la primera posición Tiene tal valor Con el índice 1 Tiene tal valor Y con el índice 2 Tiene tal valor ¿Cómo se haría Una reasignación Del valor de la matriz? Sin ver en el curso Sin ver por donde va ¿Vale? Pensad ¿Cómo lo haríais? Pues Simplemente Volviendo A ir al índice Que queremos Y darle otro valor Y ya está No tiene más Digamos Que queremos cambiar Venga Este segundo valor ¿Vale? Este El B456 Que es el que está En el índice 1 Pues vale Yo le pongo Fraud Orders Decide De 1 Igual Valor cambiado Por ejemplo Como es una cadena Puedo poner lo que yo quiera Y voy a volver a pintar Estos tres valores Después de haber cambiado El valor ¿Vale? Salvo Ejecuto de nuevo Y serían Estos tres últimos Porque como No he puesto Ni un intro Ni nada Si os dais cuenta Lo único que he hecho Ha sido Volver A asignarle En la posición Del índice Que yo quería Otro valor Y ya está No tiene No tiene más historia ¿Vale? Vamos a ver Si nos cuenta algo ¿Vale? Los elementos de una matriz Son como cualquier otro valor De variables Es decir Lo que os he dicho Puedes asignar Recuperar Y reasignar el valor Como si fuera Una variable Que esto es un poco Lo que Lo que os he dicho Reasignar Vale Pues ya está No No tiene más Inicialización De una matriz Puedes inicializar Una matriz Durante la declaración Igual que harías Que una variable normal Sin embargo Para inicializar Los elementos De una matriz Se usa una sintaxis Especial con llaves ¿Vale? Si Aquí Vale Vamos a copiar Todo este código Y lo comentamos Para que lo entendáis Vale Aquí lo ha comentado Bueno Espera Si para poder verlo ¿Cómo lo hemos hecho Al principio del módulo? Hemos Instanciado Hemos creado Un array De cadenas Con este nombre Y le hemos dicho Que tenga una dimensión De tres elementos Y después Le hemos asignado A esos tres elementos Tres valores ¿Cómo se puede hacer También? Pues igual Esto no cambia La declaración La del Del tipo De dato array Estamos igual ¿Queremos una cadena De un array De cadenas? String Abrir y cerrar Corchete Eso Eso no cambia El nombre De la array De la variable De la array No cambia Y ahora bien Esto sí que cambia ¿Cómo puedo Darle directamente Valores A ese array? A ese array Pues entre llaves Pues todos los valores Que queramos Y aquí No haría falta Decirle cuál es la dimensión Que quiero crear Un array De Un new Con un array De tres dimensiones ¿Por qué? Porque esto ya se encarga De hacer esa conversión Y aquí estamos con tres Pero yo podría hacer así Y otra Y ahí ya tendría un array De cuatro Y ya tendría un array De cinco ¿Vale? De hecho voy a poner aquí Para pintar los Tres Y cuatro Y hacemos un normal run Y veis First Second Third Bueno aquí Como no he cambiado esto Sería cuatro Y cinco ¿Vale? Y first Pero bueno Novedad Pero ¿Qué ha pasado? Que aquí Yo he añadido Directamente En la Instanciación De esta matriz Los valores Y no he tenido que decirle Tiene tres Cuatro Ni cinco Ni una dimensión De tal Haciéndolo de esta forma Ya estoy creando El array Con los valores ¿Vale? Y es la diferencia Por eso Que son las dos formas De hacerlo Y podéis hacerlo Como gustéis Declarando la dimensión Del array O Creando directamente El array Con los valores Podemos cambiar La dimensión De este array Una vez Asignada No Eso lo haremos Con otro tipo De datos Como listas O colecciones Pero cuando sale De aquí De la creación Del array Es un array De tres ¿Vale? No puedo acceder A la cuatro Ni puedo Añadir valores Nada por el estilo ¿Vale? Dedico un minuto A examinar La instrucción Que es lo que hemos hecho Y vea Y vea El cambio ¿Vale? Uso de la propiedad Leng De una matriz ¿Vale? La propiedad Leng Es una propiedad Que nos dice Que dimensión Tiene un array Y es tremendamente importante Cuando se está empezando ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver Un iterador Un iterador Es un elemento De cesar Que nos recorre Automáticamente Todo el listado Empezará por el Por el La primera Índice Irá Después el segundo Tercero El cuarto Por la dimensión Que tenga el array Pero yo Para ese iterador Le tengo que decir Cuántas veces Tiene que iterar ¿Vale? Yo Ni el compilador Sabe Ni nadie sabe Tú tienes que decirle Itera siete veces ¿Por qué? Porque el array Tiene una dimensión De siete ¿Quién nos dice Esa dimensión? Pues la propiedad Leng ¿Vale? Pues la propiedad Leng De una matriz No se basa En cero También Es verdad Es súper importante El índice De una matriz Hemos visto Que empieza en cero Por ejemplo Una matriz Que hemos creado De tres dimensiones El índice De la primera posición Es el cero De la segunda posición Es en uno De la tercera posición Es el dos Pero Cuando tú le dices Dime el length De esa matriz No te va a decir dos Te va a decir tres ¿Por qué? Porque la dimensión Es tres ¿Vale? Es decir No mezclemos Tú le estás preguntando Por el número De elementos Que tiene esa matriz Y te va a decir Que tiene tres elementos ¿Vale? No te va a decir El número del índice Por eso luego Cuando se recorra En el iterador Tenemos que decirle El length Menos uno Pero bueno Eso no No voy A adelantarme ¿Vale? Vale Aquí Vamos a copiar Este código Que nos va a decir La Esto lo quitamos Vale Como veis Al ser length Una propiedad No es un método Con lo que no hace falta Poner llaves Porque esto sería Un método Pero al ser una propiedad Se hace Una propiedad pública Sobrecargada De una matriz O sea No hay que hacer nada Para poder acceder Al length Pues como se accede Al length Pues el nombre De la variable Que hemos Usado nosotros Para crear ese array Punto length Esto Como ya he dicho Lo que nos va a devolver Es la longitud Que tiene este array Como este array Tiene tres Pues lo que nos va a decir Es que Aquí hay tres Y lo tenéis aquí There are three Fraudulent orders In progress Mirad Si yo ahora Le pongo aquí Así Simplemente He añadido Otro elemento Al array Con lo que Si ahora Volvemos a hacer Un turner run Ahora me dice Que there are Four fraudulent Orden process Es decir Ahora hay cuatro Elementos En este array Otra cosa es que Los haya pintado O no Esto es indiferente Pero el array Tiene cuatro elementos ¿Vale? Que es lo que nos dice ¿Vale? Resumen Estos son los aspectos Más importantes Lo que hemos visto Que una variable Es una Una matriz Es una variable especial Que contiene una secuencia De elementos De datos relacionados Debe memorizar El formato básico De una declaración De una variable matriz Acceder a cada elemento De una matriz Para establecer O obtener Subvalores Mediante el uso De un índice Base de cero Entre corchetes Si intenta acceder A un índice Fuera del límite Va a fallar Y la propiedad Length Nos proporciona El número de elementos De esa matriz ¿Qué es una matriz? ¿Una variable de cadena? No ¿Una secuencia De elementos De datos Individuales A los que se puede acceder Mediante un nombre De variable único? Sí ¿Una biblioteca De clases De César? No ¿Cuál de estos Es un ejemplo Correcto De creación De una matriz Y su inicialización? Vamos a ver String Abro y cierro Corchete MyArray Hasta aquí hemos llegado bien New String De tres MyArray Es igual A test1 MyArray Es igual Test2 No Esto no Porque no está accediendo Aquí no está accediendo A los índices Para ponerle los valores Vale Descartada la primera String MyArray Esto está bien Le digo que es String 3 Esto ya está mal ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Os dejo un segundo Para que lo penséis Pues está mal Porque le falta el new Vale En este En el primero Sí que tenía el new Pero aquí no está creando Una nueva instancia De un Array Con lo que este Tampoco es A ver Por descarte Va a ser este Pero vamos a ver Aquí lo que ha hecho Muy bien Rafa Te he visto A Bill también ahí El tercero Lo que nos está diciendo Es que lo que va a hacer Aquí es una instanciación Va a crear una matriz De enteros Que se llama MyArray Que tiene un new Int O sea el tipo de dato De 3 O sea ha declarado La dimensión del Array Y lo que le he dicho Es que la posición 0 Tiene valor 1 En la posición 1 Tiene El valor 2 Y la posición 2 Tiene el valor 3 Con lo que esto Está claro Que era así Vale Ejercicio Implementación De la instrucción ForEach Vale Esto va molando Esto se usa muchísimo Vale La instrucción ForEach Se usa muchísimo Esto es el iterador Que comentaba antes Ya hay Varios iteradores Vale Pero Bueno El que más se usa Es el ForEach Porque no hace falta Normalmente Que sepas El número El itera Por una lista Con n elementos Con lo que no tienes Que pasarle Tampoco Saber el número De elementos Que tiene esa lista Vale Imagine que trabaja Para una empresa De fabricación La empresa Necesita que complete Un inventario De su almacén Para determinar El número De productos Que están listos Para enviarse Además del número Total de productos Terminados Debe informar Del número De productos Terminados Almacenados En cada contenedor Individual Del almacén Junto con una suma Suma acumulativa Esta suma acumulativa Se usará para crear Una pista de auditoría Para que pueda comprobar El trabajo Y identificar La reducción Vale Pues muy bien Recorrido en bucle Que es lo que nos interesa La instrucción ForEach Ofrece una manera Sencilla y limpia De iterar Los elementos De una matriz La instrucción ForEach Procesa los elementos De matriz En orden Creciente De índice Es decir Empieza en cero Y sigue para adelante No es como un for No hemos visto Todavía el for El for tú Le dices Desde cuándo Quiere empezar Y cuántos saltos Hace Entre elemento Y elemento Vale Tú puedes empezar Decirle Empieza en el 5 Y vas cogiendo El 5 El 7 El 9 Vale Vas iterando De 2 en 2 Con un for each No Con un for each Empiezas En el En el Índice Más bajo Hasta el final Vale Perdón Por eso te dice Length Menos 1 Vale Usa una variable Temporal Para contener El valor Del elemento Del elemento De matriz Asociado A la iteración Actual Cada iteración Ejecutará El bloque De código Que se encuentra Debajo De la declaración For each Vale Vamos a copiar Esto Y lo explicamos Vale Aquí que hemos creado De inicio Vale Esto también Me lo cargo Esto del ejemplo Anterior Vale Aquí que hemos creado De momento Pues hemos creado Una matriz De cadenas Con inicializado Estos valores Es decir Es un array De tres elementos Que se llama Names Vale Pues como se crea Un for each Pues se crearía La palabra reservada For each Que esto en inglés Es para cada O sea Para cada valor De la matriz Que te voy a pasar Haz Algo Un bloque de código Vale Pues for each Se abren Y se cierra paréntesis Y se abre Y se cierra llaves De momento Así Ahora Que se sigue Con el for each Hay que Inicializar Una variable Que contenga Cada Elemento De la array Que vamos A procesar Y esa variable La puedes llamar Como quieras Por ejemplo Aquí porque sabemos Que son de tipo Cadena Pero también Podríamos usar El var De toda la vida Que ya hemos visto En módulos anteriores Por ejemplo Var Name In Names ¿Qué hemos hecho aquí? Pues hemos creado Una variable Y le hemos dicho In Names Este names Es este array O sea Que el for each Lo que hace es Por cada Nombre Contenido En el array Names Vamos a hacer Algo ¿Vale? En este caso Pintar ese nombre Sin más ¿Qué va a hacer esto? ¿Vale? ¿Qué va a hacer esto? El coge Dentro de este for each Y llega Y dice Venga Por cada Nombre Contenido Aquí Me lo vas a pintar En una Esta Con lo que Sigamos Paso a paso ¿Qué haría? Llega el for each Dice Que te voy a pintar Los nombres De O nombres O lo que haya contenido En el array ¿Vale? En este caso Son nombres Llega Por el primero O sea Llega en la primera Iteración Y la primera Iteración El primer elemento Del array Es Rowena ¿Vale? Pues llega Llega Coge La primera Iteración Se mete Por este código Y ejecuta Este código En este caso La variable Name Es este elemento De la primera Posición Del array Pues cogería Aquí Y pintaría Rowena Llega Se sale Y comprueba ¿Hay más elementos En el array? Sí Vale Pues ahora Voy a por el siguiente Iteración La siguiente Iteración Que hace Que es Se viene aquí Al segundo elemento El segundo elemento Se llama Robin Pues entonces Ahora Name Esta variable Ya no sería Rowena Porque Como estamos accediendo A la segunda Posición del array Pues ahora Name Sería Robin Con lo que Ahora Name sería Robin Se mete Por el código Y que hace Pinta El name Que sería Robin Sale del for each O sea Llega aquí A esta llave Vuelve a comprobar Oye Hay más elementos En la matriz Sí Pues Hitero Uno más Al índice siguiente Pues hace lo mismo Asigna A la variable Name El valor Vau Se mete Por el bloque De código Y te pinta Name De nuevo Y esto Lo mejor Es que lo veamos Dot Run Y os dais cuenta Ha pintado Aquí Rowena Robin Y Vau Y así es Como funciona Un for each Que yo ahora Le pongo Otro valor Que Rafa Otro valor Que es Alberto Y otro valor Que es Rodrigo Pues haría El mismo proceso Iré iterando Por todos los elementos De la array Hasta que acabe Y ya no queden más Y ahí ya se saldría Del for each Con lo que si vuelvo Ahora A hacer un dotnet run Como ves Ha iterado Y ha pintado Todos los elementos De la array Por eso Os decía En módulos anteriores Que antes Cuando cogíamos Y hacíamos Alumno 1 Un valor Alumno 2 Otro valor Alumno 3 Otro valor Pues lo que normalmente Se suele hacer Es poner aquí Los valores Y con un iterador Pues se va Iterando En una variable Se va metiendo La suma Por ejemplo En aquellos ejemplos De las notas Y al final Se hace una media Para lograr Hacer eso Con simplemente Esto Con cuatro líneas De código Recordar los ejemplos Que veíamos Al principio De los módulos Con 20 30 líneas De código Para hacer Lo que realmente Luego se puede hacer En pocas líneas De código Debajo de la palabra For each Vale Esto es lo que he explicado Vale Crear E inicializar Una matriz De números Enteros Vale Asegúrese De que tiene un archivo Program en cs vacío Sin necesario Utilizar Vale Nada Esto es para montar El ejemplo Te creas un nuevo proyecto Pues eso Si queréis crear Otro proyecto nuevo Para este ejemplo O seguir con el que tenéis Vale Con el que hemos creado ya Para crear una matriz De tipo int Que almacene el número De productos terminados En cada contenedor Escribe el código siguiente Vale Esto viene un poco Relacionado A lo que yo os decía Quiero decir ¿Queremos una matriz De enteros? Pues Tipo de dato entero Abrir y cerrar corchetes Para decir Estoy creando un array Le pongo el nombre Que quiera Y le asigno los valores En este caso Es un array De enteros De 1, 2, 3, 4 y 5 Elementos Pues con valores Vale Agregar una instrucción ForEach Para recorrer En iteración La matriz Vale Y aquí Es exactamente Lo que os he dicho O sea Como os he explicado Hacer un ForEach Por lo que esto Ya os suena ¿Qué hacemos? ForEach El tipo de dato Si queréis poner var También vale Si queréis poner El tipo de dato Tipo de dato A gusto del consumidor El nombre Del Del De la variable Que queréis Aquí Puede engañar Yo realmente Os aconsejo Porque aquí Le está poniendo Un nombre Items Con lo que El nombre ya Mosquea ¿Por qué? Porque realmente Esta variable Es un ítem En singular ¿Por qué digo esto? Porque realmente Cada vez que itera Está cogiendo Por ejemplo Este valor 200 Después coge El 450 Después coge El 700 Después coge No es ítems En plural No te va a coger Todos los valores Con lo que Yo aquí Para no liaros Yo Normalmente En esta variable Que tú te estás generando Vas a coger Un valor Del array Con lo que Yo no le pondría En plural Yo lo pondría En singular Yo le diría Que aquí Voy a coger Un ítem Del inventario En el primer En el primer valor Va a ser 200 Con lo que El ítem No ítems Porque si le ponen La s Te puede hacer entender Que son muchos valores Lo que hay aquí En esta variable Y no son muchos valores Es uno ¿Vale? Primer consejo Observe que la instrucción ForEach Asigna temporalmente El valor de elemento De la matriz actual A una variable Entera Denominada Ítems Es a lo que me refiero Que no se debería llamar Ítems Se debería llamar Ítem A ver Podéis ponerle El nombre que queráis Entenderme ¿Vale? Pero Siempre será más sencillo Para el que lea el código Saber que este ítem Es un valor No una lista De valores Agregar una variable Para sumar el valor De cada elemento De la matriz ¿Vale? Va a hacer un ejemplo Muy parecido A lo que estábamos hablando De antes ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a Como va a sumar Todos los valores Pues voy a hacer Voy a inicializar Una variable ¿Para qué? Para cada vez Que entre por aquí Vaya sumando Este número Este número Este número ¿Cómo lo hacemos? Con las operaciones Matemáticas Que creo que vimos En el módulo 2 o 3 Que sería Suma Más igual Ítem Es decir Él entra por aquí Suma es 0 En la primera pasada Del iterador Va a ser 200 Con lo que va a sumar 0 más 200 Con lo que suma Ahora va a ser 200 Se sale de aquí Entra otra vez por aquí Con lo que sería Cogería En la segunda pasada 450 Que hace Suma 200 Más 450 Y suma Es 650 Se sale de aquí Pasa por aquí Y suma A lo que teníamos antes El 700 Tu 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 Y lo va haciendo todo Hasta que te suma Todos los valores Imaginarlo La que teníamos que montar La que montamos En las primeras Módulos Para hacer esto Que lo hacemos a mano Hacemos alumno 1 Más alumno 2 Pues aquí no hace falta Vale Para agregar el valor Actual almacenado Pues es lo que os he comentado Hemos declarado La variable Donde vamos a almacenar La suma De todos estos elementos Como lo acabo de contar Y Lo que nos dice Ya aquí es Vamos a mostrar Cuanto es la suma Pues Perfecto Ejecutamos Este código Y nos dice Que Hay 1775 Items En el inventario Que esa suma Es 200 Más 450 Más 700 Más 175 Más 250 Esa es la suma Vale Y lo hemos hecho Con un iterador Simplemente hemos accedido A todos los elementos Del array Yendo Sumándolo Uno a uno Hasta tener este resultado Fijaos Que es De que forma más sencilla Hemos hecho Ese valor Vale Dice que tenemos 1775 Con lo que Guay Crear una variable Que contenga El número de contenedor Actual Y que muestre La suma acumulativa Para cumplir El requisito final Del proyecto De informe de inventario Es necesario Crear una variable Que contenga La iteración Actual De la instrucción ForEach Para que podamos Mostrar el contenedor Y el número de elementos Terminados En ese contenedor Junto con la suma Cumulativa De todos los elementos De los contenedores Que se han contabilizado Hasta el momento Vale No voy a seguir viendo Cómo lo hace él Vamos a hacerlo nosotros Vale Lo que nos está diciendo Es que Tenemos que decir En el contenedor Uno Hay 200 En el contenedor Dos Hay 450 En el contenedor Tres Hay 700 En el contenedor Cuatro Hay Vale Eso Y luego La suma De todos ¿Cómo podríamos Hacer eso? Pues Por un lado Tenemos Almacenamos En una variable La suma De los contenedores Pero por otro lado Vamos a inicializar Un contador A cero También ¿Por qué a cero? Porque si queremos Acceder luego Al índice De la matriz Recordar Que es en base cero Con lo que Para acceder A este valor Es El inventor I de cero Y no el inventor I de uno Recordarlo Porque suele ser Un error Bastante típico ¿Vale? Pues Aquí Vamos a poner El Bueno Aparte De que vaya sumando Porque esto es algo Que tiene que hacer ¿Vale? Porque si queremos Sacar la suma Esto es algo Que tiene que hacer También vamos a decir Que el El contador Console WriteLine El ítem O el Contenedor El contenedor Bueno Si Vamos a poner No Este Este es el contador Del contenedor ¿Vale? Con lo que El contador Es uno Con lo que El contenedor Vamos a poner Contador Más Más ¿Por qué Contador Más Más Porque aquí El contador Es cero Y yo quiero decir Que el contenedor Uno Y ya sabéis Que en las operaciones Matemáticas Es más Más Haría Esto De incrementar El valor De la variable En uno El contador Contenedor Uno Acumula Un total De sum Bueno Pues podemos poner Tiene Un Valor De Aquí Accedemos Aquí Accedemos Al valor Del Array Como Inventory ¿De qué? De Contador Contador Que sería cero Y ya está Vale Aquí ¿Qué hemos hecho? El contenedor Que queremos Que ponga Uno Pero claro Para poner Un uno Le tengo que sumar Un uno Al valor Que tiene El contenedor El contador Que diga Que lo hemos puesto A cero Pues tiene Un valor De El valor Que salga De aquí En este caso Pondrá 200 Y acumula Un total De Suma Lo que hemos Hecho Aquí Y después ¿Qué tenemos Que hacer? Tenemos Que incrementar El valor De contador ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí Contador Es cero Y cuando Entra aquí Es cero Pero cuando Quiero Que incremente Lo que no sé Es si lo hace aquí Igual aquí Ya lo hace Aquí incrementa Contador A Un valor Y al salirse Contador Ya no es cero Contador es uno Con lo que cuando Entre por aquí Volverá a hacer La suma Yo creo que si lo hace No Rafa No haría falta Sí Lo voy a poner aquí O sea Lo que sí que se Podríamos Lo que podríamos hacer Es decir Que contador Es igual A contador Más uno Quiero decir Para Así no lo haría ¿Vale? No sí Igual Lo haría igual Porque le estamos Sumando uno ¿Vale? Nada No Sí que lo hace así ¿Vale? Repito Lo que Lo que El propósito De esto Una variable Para almacenar La suma De todas Luego el contador Que lo ponemos a cero Cuando entra por aquí Suma El valor Bueno De cero Más el valor De la posición uno Más luego O sea El acumulativo Luego Pintamos el mensaje De que el contenedor Contenedor más más Que sería el contenedor uno Tiene el valor de Accedemos al valor De este array Como Con el valor Del contador Pero 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 Rafa Si hacemos esto Y esto ya tiene un uno Lo estamos haciendo mal ¿Entiendes? Si Si accedemos aquí Al inventario Contador Y contador Ya lo hemos modificado El valor de contador Aquí es uno No es cero ¿Vale? Si Bueno Vamos a probar Vamos a probar Rafa No estoy viendo el chat Porque no me gusta Manchar la pantalla Con el chat Porque si no Habría demasiado lío Si yo tampoco estoy seguro Rafa Vamos a comprobarlo Ahora mismo ¿Vale? Y bueno Rafa dice Que cree Que modificará El valor De la variable Cuando salga de la línea Y puede ser que si Pero yo no las tengo todas conmigo Vamos a comprobarlo Vamos a salvar aquí Y lo vemos ¿Vale? Y El contenedor cero ¿Vale? Que tampoco Nos sirve para lo que queremos ¿Por qué? Porque Vale Lo ha cambiado después Lo ha cambiado después Con lo que no nos vale aquí Que ponga contenedor Más más Quiero decir Aquí Ha incrementado Pero Para poner aquí un uno No nos vale ¿Vale? De todas formas Ya sabemos Como decía Rafa Que el valor del contador Lo ha incrementado Al salir de la línea Es decir Cuando llega aquí el contador Contador es cero Le digo contador más más Y se queda ahí Con su valor a cero Aquí accedemos A la posición cero Como podéis ver Porque está pintando aquí El primer caso Doscientos Y la suma ¿Vale? Acumulativa De cuatro cincuenta No, no, no Rafa Mira Tiene un valor de cuatro cincuenta Aquí Justo al salir de aquí Le cambia el valor al contador ¿Vale? Os lo explico chicos Llega aquí contador Contador es cero Aquí le decimos que contador más más Pero cuando ejecuta Subirle el uno ¿Cuándo va a incrementar el valor al contador? Cuando salga de aquí Cuando llega aquí es cero Cuando sale de aquí Ya es uno Con lo que aquí Ya sería uno Y estaríamos accediendo A la posición de la array uno Y no a la cero Como queremos Con lo que esto así No nos vale ¿Cómo nos podría valer? Pues por ejemplo Si nos generamos aquí Una variable Por ejemplo Int Contenedor Y contenedores Contador más más Contador más más ¿Vale? Aquí Contenedor Y aquí contador Yo creo que así Sí que funcionaría Porque aquí Me estoy generando Una variable Nueva Al que le estoy asignando El valor de contador Más más Es decir Uno más de contador Aquí pintaríamos El contenedor Que sería mi nueva variable Que me he creado Y tiene el valor de Contador Que contador Sería cero Vamos a ver Contenedor No Es Vale ¿Recuerdas esto Rafa? Que si hacías más más Nombre de variable Lo ejecutaba Primero Y después Vale Pues Habrá que hacerlo así Para el contenedor Vale Ahora sí que sale Contador Y aquí Ahora sí Ponemos el contenedor Ahora lo explico ¿Vale? No Cuando ya lleguemos a la solución Os lo explico Contador Más más Vale Esto ya sí que va a funcionar Rafa Me he dejado Contador Más Que me había llevado Uno ¿Vale? El contenedor Uno Tiene un valor De 200 Y el acumulativo Es 200 El contenedor Dos Tiene un valor De 450 Que es la suma De estos dos No tiene un valor De 450 Y acumula Un total De 650 ¿Vale? Ahora está bien Y ahora como tenemos La solución Vamos a explicar Que hemos hecho ¿Vale? Sin mirar el ejemplo Que nos pone Microsoft Ahora miraremos también El ejemplo Que nos ha puesto Microsoft ¿Vale? Igual Está mejor planteado Como el nuestro Aquí ¿Qué hemos hecho primero? Crear una variable De suma Para Conseguir la suma Total De todos los elementos Eso ya lo habíamos visto antes Aquí Tenemos un contador ¿Para qué? Para Que podamos ir Accediendo A todos Los elementos Del array Que empiece por el 0 Luego el 1 Luego el 2 El 3 Y el 4 Con lo que Como queremos acceder A esos valores Del array Pues vamos a poner El valor 200 ¿Vale? Lo estoy haciendo Para que podamos acceder A las Mediante el valor Del array Si utilizáramos El valor item Lo haríamos directamente Eso lo hago ahora ¿Vale? No os preocupéis Es que quiero poneros El ejemplo Complicado Para que lo razonemos ¿Vale? Para que veamos De qué sirve Este contador Para acceder A los elementos Del índice Del array ¿Vale? Entonces ¿Qué hemos hecho aquí? El contador Lo hemos puesto a 0 Para que podamos ir incrementándole Y ir subiéndole Al valor De ir accediendo A los valores Del array Con lo que ¿Qué hemos hecho? Hemos creado Una variable interna Dentro del for each Esta En el momento Que se sale de aquí El for each Desaparece Y cuando vuelve a entrar Se vuelve a crear ¿Vale? Y le decimos Que el contenedor Que queremos pintar aquí Es igual Al contador Que hemos puesto Más 1 Sabiendo Que siempre va a ser Uno más Del valor Al que va a acceder Después realizo La operación De la suma Que eso no hemos visto antes Y después pintamos El contenedor O sea La cadena Contenedor Esto que hemos creado aquí Que en la primera pasada Sería 0 más 1 1 El contenedor 1 Tiene un valor De Inventory Que es La matriz Que hemos creado Y accedemos Al Índice 0 Para obtener Su valor Y acumula Un total De suma ¿Vale? Sale de aquí O sea Incrementamos El valor De contador Coloquear A contador Aquí es 1 Y Vuelve a hacer El for each Ahora Contenedor Es igual A contenedor A contador Más 1 Que esto ya sería 1 más 1 2 Tiene un valor De aquí Como contador Sería 1 Accederíamos A la posición Del índice 1 Del array Recordad Que si empieza en 0 Accedería a este Y lo pintaría Y aquí acumularía El total ¿Vale? Después de soltaros El rollo este Es para que veamos Cómo podríamos Acceder A los A los índices De la matriz Utilizando estos valores ¿Cuál sería el caso Sencillo? Pues mirad Lo voy a poner aquí abajo Porque vais a decirme Me acabas de contar Un rollo patatero Para nada ¿Por qué? Porque en ítem Tenemos este valor ¿Vale? En ítem En la primera En la primera pasada Coge 200 Lo pinto Después Y aquí No haría falta Obviamente Sí Tendría que cambiar El valor de contador Para que saldría Bien Este contenedor Este lo voy a Un momento A Perdonad Que lo tengo aquí Lo voy a comentar Y ve Si Sale otra vez bien ¿Veis? Sale otra vez bien Contenedor 1 Tiene un valor de 200 400 ¿Vale? O sea Es decir Este método Y este método Hace lo mismo ¿Vale? Pero me interesa Que sepáis ver Cómo funciona ¿Vale? Y ahora vamos a ver El caso que nos dice El amigo Microsoft Dentro del bloque De código for each Para incrementar bin Porque primero Vamos a ver que bin Para declarar la variable Int Denominada bin Que se inicializa en cero Escribe el código siguiente Bueno Su bin Que no sé por qué Lo llama bin Sería como mi contador ¿Vale? Lo que os he explicado Que es el contador Usará bin Para almacenar El número de contenedor Cuyo inventario Se está procesando Actualmente Dentro del bloque De código for each Para incrementar bin Cada vez que se ejecuta El bloque de código Escribe el código siguiente Bin Bin Que es lo que hemos empezado Que es lo que hemos empezado haciendo Observe que usa el operador Más Más Para incrementar el valor De la variable En uno Se trata de un acceso directo Para bin Bin más uno Esto lo hemos visto En el módulo de operaciones Matemáticas Con lo que tal Para notificar el número De contenedor El número de productos Terminados El contenedor Y la suma acumulativa De productos terminados Escribe el código siguiente Bueno Vamos a ver Si pintamos Este código suyo Console Pin Pin Items Vale Vamos a Vamos a copiar Su código entero Porque he copiado Solo una parte Que sería esto Para poder analizarlo Porque copia Solo una parte Vale ¿Qué ha hecho? Pues esto no cambia La suma no cambia Este sería En mi contador Lo que debe usar bin Esto Bueno Ya he dicho El usa items Yo creo que debería usar item Pero bueno Es su código Aquí realiza la suma Incrementa en uno El contador Y dice que el bin De items Es El total O sea La suma total Con lo que El total es La suma Vale ¿Aquí qué ha hecho? En vez de hacer el contador Más uno Como he hecho yo Pues ha incrementado Este valor Pero luego Él no accede Que era el problema Que teníamos nosotros Él no accede Con este valor Al valor De la matriz Sino que directamente Accede al valor De items Que tiene Todo el sentido del mundo Pero yo quería Que hubiera ir Relación entre El valor Que estábamos calculando Y el índice De la matriz Y que fuera el mismo ¿Vale? Yo creo que ese ejemplo Añade un poco más De valor Que el que está mostrando Ahora mismo Este ejemplo Perdón La garganta Este ejemplo ¿Vale? El output es este Y el resumen Pues que estas son Algunas cosas que voy a recordar El for each La instrucción Espera Vamos a A ver en qué nos quiere poner Incapi Use la instrucción For each Para recorrer En iteración De cada elemento De una matriz Y ejecutar El bloque de código Asociado Una vez por cada elemento De la matriz La instrucción For each Establece el valor Del elemento actual De la matriz En una variable temporal La cual se puede usar En el cuerpo Del bloque de código Use el operador De incremento Más más Para sumar Uno El valor actual De una variable Bueno Esto ya lo hemos visto En otro módulo Que aquí Pues bueno A ver Ejercicio Completar una actividad Desafío Para instrucciones De iteración Y seleccionar Y dadas Vale Desafío Del pedido fraudulento Anteriormente En este módulo Nuestro objetivo Era escribir código Que almecenar Los identificadores De pedido Pertenecientes A pedidos Potencialmente fraudulentos Su objetivo Es encontrar Los pedidos fraudulentos Lo antes posible Y marcarlos Para analizarlos En profundidad Desafío De código Notificar Los identificadores De pedido Que necesitan Una investigación Más detallada Vale Vamos a ver Cuáles son El equipo Ha encontrado Un patrón Los pedidos Que comienzan Por la letra B Presentan Un fraude Con frecuencia 25mente Superior al normal Deberá escribir Otro código Que genere El identificado De pedido Para los nuevos Pedidos Que empiecen Por la letra B El equipo Antifraude Usará Para investigarlo En profundidad Vale Muy bien Y me dan Estos códigos Declare la matriz Iniciarla Para que tenga Los siguientes elementos Vale Vamos a hacer El ejercicio Vale Que serían Estos Con lo que Esto ya sería Una matriz De strings Que sería esto Esto lo cargo Lo voy cortando Estoy simplemente Inicializando La matriz Una matriz Con los valores Que me han dado No estoy haciendo Otra cosa Vale Lo que pasa es que Como lo están poniendo Tipo ejercicio Pues no te dan La inicialización De esa matriz Directamente Vale Ya tenemos Una matriz Que se llama Inventory O bueno Si vamos a dejarla así Con estos códigos Vale Estos valores Representan Los datos De los identificadores De pedidos fraudulentos Crea una instrucción ForEach Para recorrer En iteración Cada elemento De la matriz Vale Pues lo hacemos ForEach ForEach String Item No ves Copilot Copilot Sabe Copilot Sabe Que no tiene que ponerlo En plural Por cada item En inventario Oye Porque me pones La solución A esto Si en la vida He hecho esto Bueno Por cada solución En inventario Bueno Es que directamente Me lo pone Compiled Yo es que no sé La magia Que hace esto Os juro Que no he hecho Este ejercicio Antes O sea Yo no sé Si es que mira Si es que mira Lo que hay En otras Ventanas No lo sé No 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 sé Cómo funciona Esto Pero a mí Cada día Me da más Miedo Estaremos en Halloween Y hace Cosas raras Si si Rafa Cómo hace esto O sea Yo es que Si hubiese hecho El ejercicio Antes Diría Pues bueno Lo ha memorizado Y sabe Lo que quiero hacer Pero ande No me jodas O sea Que él sepa Que quiero buscar Las palabras Que empiezan por B Si yo no he hecho Nunca este ejercicio Por eso te digo Yo creo que él sabe En otras Ventanas Lo que tengo Y me lo está codificando Si si Es Es algo Es algo que da miedo Pero bueno Me facilita El explicaros esto Si Pero bueno Me gustaría más hacerlo yo Que parezca que sepa algo Pero bueno Igual tampoco sé mucho Pero bueno Que hace aquí El ejercicio nos dice Que tenemos que identificar Todas las elementos Que empiecen por B Con lo que Dentro de un for each Lo que va a hacer es Iterar Elemento Elemento Diciéndole Oye Si item Empieza Que esto es Un método De cadena De O sea Un método Que ya viene Implementado En En el objeto De cadena En la clase De cadena Que es Que empieza Es una prueba Que se llama Starts with Que es Empieza por Pues le pasamos el B Pues entonces Pintaremos El elemento 1 ¿Vale? Lo dice así String name bob If name If name start with p Pintas Con lo que La salida De este ejercicio Es entre todos Los códigos Que nos han pasado Pues él llega Llega aquí Hace un if El if Lo vimos en el módulo anterior Es un condicional Comprueba Item empieza por B Pues llegaría en el primero Si Lo pinto Entra en la segunda iteración Cojo esto ¿Vale? Item Que sería C234 Empieza por B No Con lo que no entra por aquí Por el condicional Y otra iteración Cogería en la tercera iteración Este valor A345 A345 Empieza por B No Con lo que no entra por aquí Y va a la siguiente Va a la siguiente Y así con todos ¿Vale? Revisa la solución ¿Vale? Pues ya está Es lo que hemos hecho Cadena Hemos inicializado Todo el array Hemos hecho un for each Lo único que cambia Es el nombre De nuestro array If Item O order id Empieza por B Pinta el este O sea Lo mismo Este código Es una posible solución Obviamente Si tú Estás viendo este vídeo En Youtube Le has dado pausa Lo has intentado hacer de otra forma Y resulta que te funciona Pues Yo siempre lo digo Una misma ejercicio Se puede hacer de 27 formas diferentes Prueba de conocimiento ¿Cuál de las siguientes opciones Se puede usar Para obtener acceso Al tercer elemento De una matriz? Y esto lo dice Obviamente Para pillar Al tercero Pase cero Pues que será ¿Vale? Al tercero Si empieza en cero Sería Cero Uno Y dos Array De dos ¿Cuál de las siguientes opciones Señala la forma correcta De crear una nueva matriz De números enteros Con tres elementos? Pues esta Entero New Int De tres Este está bien Esto está mal Y My Int Mal Este está bien ¿Por qué? Porque declara el tipo Entre corchetes Para que sepa que es un array Y le pone el nombre El new Y le da la dimensión Del array Que es tres En el segundo ¿Por qué está mal? Porque le da una dimensión De dos Y aquí me está diciendo Que tiene que ser de tres Con lo que no Recordad No os leéis La dimensión No es base cero ¿Vale? No empieza Si yo quiero Declarar un array De tres No tengo que ponerle un dos Porque empieza en cero Que sea cero Uno Dos No Eso solo es Para acceder Al índice De la matriz Y la tercera está mal Porque no lo ha declarado Como No lo ha declarado Como array Ha puesto un entero Igual a new array Con lo que esto Obviamente fallará Con lo que nos quedamos Con el primero ¿Cuál de las siguientes Instrucciones For each Es sintácticamente correcta? Vamos a ver For each Int Value In Values ¿Vale? Esto tiene buena pinta For each Int Value Of Values No Es In Values Y la tercera es For each In Value With Values No Es esta Y ya está Bueno el resumen Es que hemos visto Lo que hemos visto Ya Esto ya se habla Por hablar Con lo que Hemos logrado Otro logro Vámonos aquí A decirle Que lo hemos completado ¿Cuál de estas sentencias Sería el Invalues Me lo ha cambiado de orden Esta vez Me ha estado pillo Y ya está Submit Y Aquí estaremos preparados Para el siguiente módulo ¿Vale? Que sería En el siguiente Vamos a ver Bueno Algo que bueno Que igual está curioso Pero yo creo que Después de ver Arrays Crear Código Legible Con convenciones Espacios Y comentarios Bueno Yo creo que esto Le pegaba más Un poco al otro módulo ¿No? Que era un poco más De introducción Te pone El If Te pone Arrays Y ahora vamos a ver Convenciones De Espacios Y de Bueno Si lo han hecho así Será por algo No Si, si, si Lo han puesto aquí No Yo le vería más sentido En el otro Que era como más introductorio No, no Está claro Rafa Que Está claro que Es súper importante Yo lo digo a todos El código limpio Yo creo que es algo Que he remarcado Creo que lo he dicho Ya 80 veces Que Pensar Que el código Que estáis haciendo Lo tiene que ver Otra persona Y que Imaginar que tenéis que ir A un proyecto En el cual lo ha hecho Pues eso Otra persona Os encantaría Que esa persona Piense Que el que va a venir Por detrás Lo tiene que tocar Y mantener Y lo haya hecho bien Y pensando en la otra persona Y entonces Como a vosotros Os encantará Encontraros códigos Que podéis entender Mantener Y tocar Y sobre todo entender Pues Ya que os gusta A vosotros Encontraros el código Así Cuando hagáis vosotros El código Invertir el tiempo En dejarlo bien Para el que venga Por detrás Lo pueda tocar Y lo pueda mantener Y lo pueda entender Pues eso En el próximo En el próximo vídeo Vamos a ver eso Es algo importante Repito Yo lo hubiese puesto En introducción Porque es algo importante Pero eso Ahora está viendo Arrays Y tipos de datos Y vuelves a los Como a las convenciones Bueno Ya te digo Lo han puesto aquí No voy a Lo veremos Como hemos venido Haciendo todo este tiempo Y ya está Sí Rafa Es Como te gustaría Que encontrarte Lo a ti Lo tienes que dejar Tú ¿Vale? Y Y ese es un consejo Top ¿Vale? Quedaroslo Y En serio Aprender A hacer código Legible Y mantenible Por vuestro bien Porque Ya no es Que vayas a dejar código Para el que venga Después Lo mantenga Es que no os podéis imaginar Las veces Que vais a hacer Código vuestro Lo vais a enganchar Al mes Y vais a decir ¿Qué mierda dice aquí? No 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 entiendo Es que no sé Lo que quería hacer aquí Porque os ponéis a poner Variables con nombres Que no se entienden Os ponéis a hacer Copypaster de código En vez de hacer un método Reusable Que se pueda llamar Desde muchos puntos Del código No Os ponéis a hacer Copypaster Pim 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 Un método Que se podría hacer En 20 líneas Lo hacéis en 200 Vale Pues eso Lo puede coger Otra persona Encontrárselo Y que te empiecen A pitar los oídos Vale Pero es que también Puedes encontrártelo tú Porque a lo mejor Es algo que has hecho Y te toca luego Mantenerlo Y vuelves tú ahí Y entonces te pitan Los oídos a ti mismo Porque te pones a decir Joder Menuda mierda De código que hice Y ahora me lo tengo que comer yo Sí Rafa He picado Un poquito Un poquito De código Me dice Rafa Que se nota Que he picado Código Sí Y me he encontrado De todo Y sobre todo También me he encontrado Código mío Que luego He dicho Madre mía Porque lo hice así Y ya una vez Que ya te acostumbras Pues obviamente Lo intentas hacer Lo mejor posible Para que venga detrás O para que tú Lo puedas entender En un futuro ¿Vale? Pues nada más No me quiero en el liar Porque encima de que Me he tirado 20 minutos Hablando solo Por Porque tenía el micro El micro muteado Y he tenido que Volver a hacer tal Se me ha quedado Un directo súper largo De todas formas El vídeo Para subirlo a YouTube Lo editaré Le quitaré toda esa parte Sin audio Obviamente no voy a hacer Pasarle a la gente ahí Ese rato Ese rato ahí Sin audio Y nada más Disfrutar Halloween Tenía que haber venido Disfrazado Pero es que Ya empieza a hacer calor Y yo creo que Aquí pintado de blanco Y con las ojeras Y tal Si ya de momento Hay poca gente Si vengo aquí disfrazado Ya 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 ni os cuento Con lo que Bueno Espero que eso En En unos dos días Igual en miércoles Por la noche Seguimos con Con esta parte Por Por casualidad Voy a ver De cuánto es Tiempo No debería ser mucho No debería ser un módulo largo Este Ya digo que Por casualidad Por curiosidad A ver Si se tiran 50 minutos Explicando a Rice No quiere Se ha quedado esto Trinchado Bueno A ver Tampoco Tampoco es algo Aquí 48 minutos Pues entonces Si que va a estar Va a estar intenso Bueno Pues nada Que sea lo que tenga que ser Lo dicho chicos Espero que os esté gustando el curso Que os estéis enterando Eso es lo más importante Vuestro feedback Es importante Me está empezando a llegar feedback En el canal de YouTube Que es donde está teniendo Bastantes visualizaciones Pero claro Lo veo Como A 10 días Después de haber hecho Este Todos estos directos Más o menos Entonces bueno Os estoy contestando Por ahí Por los comentarios Del canal de YouTube Si Estáis viendo algún vídeo De estos Recordar que los directos Estar atentos Un poco al canal de Twitch Si es Porque Yo creo que Si estáis aprendiendo Os interesa más Ver el directo Que el vídeo Porque si tenéis dudas Me las podéis comentar Y las vemos Y las revisamos Y hasta que lo entendáis Y de la otra forma Pues veis Un vídeo Que ya no Hay posibilidad De que os pueda responder En directo las dudas Y realmente Pues estáis perdiendo Una oportunidad muy buena Rafa Un placer Tenerte otra vez por aquí Nos vemos Nos vemos otro día Descansa Y Nos vemos otro día Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!